Lonne Denker, embajadora de Dinamarca en España, visitó ayer la planta Rotgul de Caparroso. Bienvenidos, así comienza el informativo de Zona Media Televisión. La embajadora de Dinamarca en España, Lonne Denker, visitó ayer por la tarde las instalaciones de la multinacional danesa Rotgul en Caparroso. Una visita que vino motivada por el convenio de colaboración existente entre la embajada y las distintas empresas danesas con filiales en España, que persigue detectar oportunidades y el desarrollo de sinergias. Rotgul es una de las principales empresas de Dinamarca en el desarrollo de productos y solotones para proveer de mayor confort y seguridad a los ciudadanos, no solamente ahorrando energía y evitando así emisiones de CO2, sino proponiendo productos para el aislamiento acústico y productos incompositibles para asegurar la no propagación del fuego en caso de incendio. Por ello, ayer la embajadora recorrió esta fábrica de Caparroso para conocer el proceso productivo de lana de roca, junto a Pedro Luis Fernández Cano, Business Unit Director de Rotgul en España y Portugal, y Santiago Osés, Director de la planta de la Zona Media. Dinamarca es un país autosuficiente en la producción de energía y apuestan por convertirse en precursores en materia de sostenibilidad. Por ello, no es de extrañar que la planta de Caparroso sea un referente hoy en día en materia de coeficiencia y sostenibilidad en su sector, tanto para el tejido empresarial de la zona como a nivel nacional. Lom Denker aprovechará también su visita para mantener reuniones con la Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y con la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, con el fin de conocer los proyectos y programas que se desarrollan en Navarra en materia de energías renovables y eficiencia energética. Navarra, como comunidad, es conocida por su apuesto también por el medio ambiente, por la sostenibilidad. Y yo mañana me voy acompañada por siete empresas danesas líderes, precisamente en este ámbito, digamos, en sostenibilidad. Y lo que queremos es saber más acerca de las políticas de la comunidad de Navarra en medio ambiente, sostenibilidad, eficiencia energética, para ver dónde hay proyectos interesantes para nosotros en los que podemos cooperar. Es un poco light. Además, Intia y Zener también recibirán su visita. Probablemente en el consumo energético vemos que hay un gran potencial.